Vámonos, ya inicio, ya inicio. Arriba y abajo. Venga, bien vivo. Arriba y abajo. Guardia, guardia. Ahora abajo. Guardia, guardia. Arriba y abajo. Voladito izquierdo. Voladito a recto. Voladito a recto. Tres golpes, papá, papá, me salgo. Fuerte sistema. Sí, papá. Sí, papá. Sí, sí, sí. No lo sueltes. Sí, sí, sí. Fuerte. Fuerte de la lucha. ¡Gol! 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 Se prepara el gol contra vos y tiene mis alzaña. ¡Gol! 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 Por el lado derecha, por el lado derecha. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! La derecha y Ismajero Por la parte de Aboladote La otra mano Es todo Esa 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 Guardia Gracias. 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 El vencedor de este combate por decisión dividida para la esquina roja. ¡Trael! ¡Trael! ¡Trael!